Asesino en serie, el maníaco de S.B. Lovers Igor Mirenkov cometió su primer asesinato el 2 de junio de 1990. En ese momento tenía 21 años. No hizo planes de antemano, no se preparó para el crimen, simplemente vio a Alexander Aliseico de 13 años caminando por el bosque. Lo atacó, lo violó y luego lo mató a puñaladas. Igor enterró el cuerpo de Alexander en el bosque. Posteriormente, Igor fue al lugar donde enterró el cuerpo tres veces y se sentó a su lado y lloró. Sin embargo, ese dolor no le impidió repetir el crimen. El 16 de abril de 1991, Vitaly Yakimov, de 10 años, salió de su casa y no regresó. El 30 de marzo de 1993, desapareció el tercer niño, Víctor Novikov, de 13 años. Tres meses después, Sergei Kashyanenko, de 9 años, y un mes después, Anatoly Ratschenko, de 14 años. Los rumores se extendieron por toda la ciudad. Algunos decían que los gitanos estaban secuestrando a los niños. Otros decían que fueron los seguidores de la comunidad espiritual llamada Hermandad Blanca que operaban en Esbelogors, Rusia. El 27 de abril de 1994, Igor fue arrestado, pero no por asesinato. Fue capturado después de robar 170 litros de combustible diésel. Pero la policía rápidamente se dio cuenta de que Igor era muy similar al presunto asesino de niños al que buscaban incansablemente. Tenía tendencias homosexuales y una motocicleta Java roja en la que, según un testigo, se llevaron a uno de los niños. Igor confesó casi inmediatamente después de que empezaron a hacerle preguntas no relacionadas con el robo de gasolina. El maníaco de Esbelogors dijo más tarde a los periodistas que quería parar. No creía que me pudieran atrapar. Pensé que si no tomaba medidas al respecto, esto continuaría por mucho tiempo. Por supuesto no siempre, pero sí durante mucho tiempo. Explicó a los periodistas. Igor fue condenado a muerte y en junio de 1996 fue ejecutado por fusilamiento.